Corría noviembre de 1991, cuando circuló la primera edición del periódico Desde Abajo, con un cuerpo de apenas ocho páginas, impreso a una sola tinta y cargado con los afanes del activismo social. Desde Abajo es resultado de un coletazo de los acuerdos de paz firmados por las insurgencias urbanas, un producto de la búsqueda de renovación política y de un mayor contacto con las mayorías nacionales, y de motivar la necesaria superación del vacío teórico que caracterizaba el espectro social tras la caída del Muro de Berlín. Un afán de paz justa, aún pendiente de materialización. Tras los primeros años de acción, las propias demandas de las comunidades a las que se dirigía transformaron el periódico de ocho en doce, dieciséis, veinte y hasta veinticuatro páginas, ampliándolo además con separatías especiales, pero también agregándole otras tintas hasta llegar a las cuatro. A cada pliego de papel incorporado también se sumaban nuevas reflexiones y nuevas demandas. Un colectivo que lleva veinte años con prensa independiente, con programas de televisión y de internet, colaborando, participando, haciendo comunicación junto a los movimientos populares de Colombia y de América Latina. Una iniciativa comunicativa complementada en poco tiempo por la intervención de las paredes con una propuesta muralista que buscábamos fuera más allá del simple graffiti. ¡Suscríbete al canal! Fue así como dimos cuerpo, sin apenas percatarnos, al embrión de un Sistema Nacional de Comunicación Alternativa, resultado concreto de una clara conciencia autogestionaria de hacer mucho con poco. Las redes sociales llegan en tiempos más recientes. Sin embargo, el Sistema Nacional de Comunicación Alternativa que hemos ofrecido al conjunto social no ha tenido la respuesta afortunada que merece. Hemos caído en una profunda desinformación. ¿Cómo salir del cerco mediático y la indiferencia? Para salir de donde estamos, hay que hacerlo desde abajo. Desde abajo, desde abajo radio. La otra posición para escuchar. Yo pienso que este proyecto ha sido importante porque ha ayudado a promover y desarrollar el pensamiento crítico en Colombia. Por eso, considero que debemos apoyar enérgicamente el nuevo proyecto de televisión que ellos están tratando de llevar adelante en estos momentos. Nos acercamos a la Contencer Mundial. Es así como empezamos a circular la edición Colombia del mensuario francés Le Monde Diplomatique. Buscamos pistas para comprender nuestra realidad inmediata, inmediata, dándole así fundamento a la sociedad de democracia plena que anhelamos. Con la izquierda en el umbral del siglo XXI de Martha Harniker, iniciamos sin muchas pretensiones lo que ahora es un fondo editorial con más de 250 títulos, 100 o un poco más de ellos vigentes y en circulación. Es una acción comunicativa que hoy no puede sostener ni ahondar un pequeñísimo número de personas, como es la realidad en Desde Abajo. Hoy, para una acción que haga real el Sistema Nacional de Comunicación Alternativa, requerimos como mínimo de tres decenas de personas, activando corresponsalías desde todos los territorios, haciendo real la prensa escrita, audiovisual y las redes sociales. Una acción para el presente con lectura de pasado y de futuro. Creo que es bueno, es necesario, es urgente apoyar las iniciativas desde abajo, desde el punto de vista económico y material, para que esta comunicación pueda hacerse más profunda, más extensa y abarcar a la mayor cantidad de actores populares posibles. Desde Abajo, Prensa Independiente, el único espacio que reconoce la importancia de la ciencia y la tecnología en las organizaciones sociales y políticas en Colombia. y desde luego apoyo sus esfuerzos por contar con más personal para desarrollar sus programas. El periódico Desde Abajo, la editorial Desde Abajo nos necesitan, te necesitan a ti, nos necesitan a todos, porque con todas las manos se construyen los sueños, las esperanzas, las utopías. Apoya a Desde Abajo. Apoyar un medio como Desde Abajo es luchar por construir un espacio que me permita que realmente exista la posibilidad de alternativas en una sociedad como la colombiana. Hola, este es un mensaje de apoyo que está movilizando desde Abajo para seguir creando espacios alternativos y más libres. ¿Por qué no apoyar lo que nos va a dar mucho más de lo que damos? 30 años de acción. Requerimos oxígeno para insuflar nuestros contraídos pulmones y bolsillos agotados tras 260 ediciones del mensuario Desde Abajo, 194 del Le Monde Diplomatique, 250 libros de distintos formatos y temáticas, de 500 o más videos, el sostenimiento de un diario virtual y las mismas redes sociales. Sus aportes solidarios y generosos son fundamentales para que este sueño siga tras su materialización. Desde Abajo, 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 Gracias.